El movimiento de la música en la ciudad de Cartagena Cartagena siempre ha tenido tradición de tambores Por aquello de las etnias afro Pero también hay influencia del Gran Caribe Por las tiempos que yo antes de la música del Caribe Se metió un poco lo que es el estilo de la chapeta Y la música llana, en fin Cómo está el movimiento de la música en Cartagena Hay nuevas agrupaciones, los músicos viven de la música Hay nuevas propuestas, hay crisis ¿Qué está pasando en Cartagena? Yo creo que Cartagena... Yo cuando empecé al mercado cultural del Caribe Tenía un gran reto Y era poder volver a retomar la presencia de la música en vivo En los escenarios Porque... Porque... Ya veía que se contrataba a pocos artistas en vivo Ya... Los músicos ya no estaban tocando en los bares Ese mercado de la música que genera el turismo Es un mercado que no le permite el desarrollo musical Eso era bastante triste para mí Más o menos en el 2008, 2009 Ya los grupos no... Los bares no te trataban a una orquesta Si no era... Es decir... Eso me inquietó mucho Y empezamos como a hacer una campaña para... Para cambiar eso Para permitirle a los músicos A ese talento musical que tiene la ciudad de Cartagena Sí... En hacer música Y los espacios... Que los espacios se abrieran en total Eso es un sector bastante mezquino, ¿no? El sector del turismo Es un sector que genera riqueza A partir de... De la vida cultural de la ciudad Es un sector que genera riqueza Por lo que somos como ciudad Pero poco comparte con los que hacemos la cultura Con los músicos Entonces eso es una cosa que hay que... En lo que hay que seguir insistiendo Y es que hay que darle el trabajo El trabajo, el empleo cultural, ¿no? A los músicos para que... Dignificar un poco más la construcción del músico Algo así como lo que pasó en el reciente carnaval de Barranquilla Ahora en la Vía 40 Que hay muchas críticas por lo que... Claro, en todas partes hay entendimiento cultural Y hay negocios Pero... Hombre, ¿qué pasa? Debemos respetar y valorar... La construcción del músico, sí Y justo esa es una de las luchas que desde el mercado cultural tenemos De que se valore lo local Cartagena es una ciudad... Que es una ciudad escenario Llevan... Llevan... Todos lo llevan... Lo llevan de Bogotá, ¿sí? Todos lo llevan, lo ponen ahí Todo sale en la televisión Pero lo local no se ve Lo local no es nuestro A lo local no se le da oportunidad Y estamos en una existencia de que se valore lo local Que se vea Que se potencialice lo local Que se le dé el mismo nivel de oportunidad y de reconocimiento Como se le... A otros... Digamos... A otros actores que se llevan de otras partes del país Eso es... Eso por un lado Pero siento que mejora Siento que estamos en un nuevo panorama Se ha disparado mucho la producción La producción de esa música Esa es una cosa interesante Porque los músicos de Cartagena Se desplazan a través de las regiones de Montes de María O de Deja A aprender la música Y entonces... Eh... Su nivel es... Es muy... Es muy alto Y son reconocidos entre los pájaros puestos de los festivales No es que Cartagena sigue siendo Primero... Eh... Digamos un espacio para el desarrollo de todas estas músicas De los lenguajes... Eh... De champeta Es decir... Eh... Una... Digamos una potencia en el tema de la investigación Y la interpretación de las músicas tradicionales ¿No? Eh... Y volvió a retomar su producción Musical... Eh... Esa conexión con las antillas Con el Gran Caribe Oh... Con la de sonido de la charanga joven Que muchas gracias a la obra de la charanga joven Eh... Eh... La producción del maestro Borín García Que retoma ese sonido de Cartagenaero ¿No? Eh... Entonces yo creo que la ciudad Está despertando con todos sus temas musicales Y eso... Eh... Nos tiene... Pues como nos tiene contentos Nos tiene el reto de... Seguir trabajando Seguir trabajando Para que la música cartagenera Eh... Eh... Vuelva, ¿No? A lo que fue hace unos años Que realmente con sus grandes intérpretes Eh... Y ahí estamos trabajando para eso Yo creo que el panorama es bueno Eh... Eh... Talento local Talento local se desarrolla Porque bueno Porque es un mundo para nadie Nato y... Y Bolívar siempre ha sido potente Pero nomás hace falta que desde lo público Se implementen más programas Para posicionar todo ese talento local Que es un poco lo que desde el mercado intentamos ¿No? Que se vea, que se siente, que se sienta Y que se promocione el sonido de Cartagenaero Bueno, ya para venir cerrando Eh... Digamos ¿Quién se vislumbra? ¿Quién hay por ahí? Pues en el ambiente de... Claro Las generaciones cambian Ya pues en Termina Totó Petrona Ya pues salieron Como decimos Del ranking Pues La edad La salud, etc. Fallecieron algunas ¿Quién viene por ahí detrás? Claro Esta... La prima Cecilia Silva Mancilla Silva Caravallo Sí Rey Padilla Rey Padilla También es gran Rey Padilla Terán Es una joven también Que tiene una voz Que se puede mover perfectamente Entre el Puyeren y la música de Gaya Perfectamente Perfectamente Esta cabecita San Juan Berguija De la banda Carmen Meléndez En Barranquilla Ganó ahora en El Banco Magdalena Y en El Carnaval de Barranquilla Ya se está posicionando Una gran figura Estamos hablando de cantadora ¿No? Rey Flascano Ah, Rey Flascano Rito Rito Cantora Ok Una voz también Una voz nueva Sí Una voz nueva Sí, ella trabaja con Jen del Tambor Que usted trabaja con Sí Las chicas en Barranquilla Correcto, ellas son ¿Qué es? Son esos nuevos proyectos Sí Hay un joven Erradicado en Cartagena Que viene del departamento de Sucre Del pueblo de Libertad Que se llama Un proyecto que se llama Buyan Rap Es un joven que hace Buyan Rap Hace Buyerengue con Rap También Muy marcado De todo el problema De la violencia Y de su canto comprometido Eso también es Es un joven que va Va a dar mucho de que hablar Que que está haciendo Una producción musical interesante En esa mezcla De los tambores Con esa influencia De la rap Él tiene el sabor de su pueblo Le encanta su Buyerengue Pero viene de su nueva generación A recibir una influencia de otra música Y lo pone a dialogar Lo sabe poner a dialogar ¿Qué ha pasado con músicos tradicionales Como el Víctor Medrano El Doctor Stanley Montero Bueno Es un músico de Bernal No sé Bueno, bueno Stanley Montero Está en la escena De trabajo cultural Muy bien Porque está en la gestión Desde lo público Stanley Montero Es un músico que dirige Una red de biblioteca Ah Y esa red de biblioteca Genera espacios Para los músicos Está haciendo un buen trabajo Y sigue También con la música El Doctor Pues Para nosotros Es un maestro Que lo vinculamos A nuestras actividades Siempre Siempre El Doctor Siempre Tiene un banco al lado Nuestro Para tocar como maestro Como profesor De los niños Muy bueno Están el Lucho El Lucho González Sí, 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 sí No, los músicos de Cartagena Ahí estamos Sí, sí Hay un sindicato de trabajo Hay un movimiento interesante Con la música de Cartagena Rami Torres Rami Torres Ah, Rami Torres El grupo Los Inéditos Rami Estaba dirigiendo Mencioné ahora a Bonnie García También Sí, Bonnie es como empresario Porque hoy estuve entrevistando a la maestra La cantante De María la Baja De María la Baja No, no Que cantó con Que cantaba Con ella Sí, sí, sí Boris tiene un sello Ha creado un sello Precisamente para producir Los músicos de Cartagena Y tiene un proyecto muy hermoso Sama Heroico Ah, ¿no? Y es un proyecto Donde él Llama y convoco Como un ensamble Con músicos muy representativos Jóvenes Y ha sabido Como renomar Ese concepto Del sonido catalanero Que nos dejó El Nene Hugo Agandete Y en su momento Juan Carlos Coronel Bueno amigos Seguramente Se nos quedaron Muchas cosas Por conversar Pero Muchas gracias Rafa Y pues Éxito Y Siempre habíamos estado pendientes De los ritmos Se dio la oportunidad Y bueno Muchas personas Que no conocíamos Cosas que están ocurriendo En la ciudad de Cartagena Pues aquí estás Un gran exponente De Un gran Impulsor De todo este movimiento musical Entonces Si alguien quiere conectarse Habrá un correo Por ahí Si Si Bueno Maña Gracias por la oportunidad De estar aquí en tu canal Siempre hago referencia a mis estudiantes Que sigan Que sigan Porque Porque Lo que haces Te lo agradecemos mucho Porque Como lo dije al comienzo Este trabajo que tú haces Es un aporte a la memoria musical de nuestro país Así que Te agradezco La oportunidad De estar aquí A mi me pueden escribir A C 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 también pueden consultar nuestra página web Corporación Cultural Cabildo Corporación Cabildo y bueno, las redes Cabildo Porca Corporación Cabildo a la orden para cualquier consulta que quieran hacer y para discutir más sobre nuestros temas y seguir un poco lo que hacemos muchísimas gracias Maño por la oportunidad y éxitos yo sé que tiene un gran material que repito, es una memoria importante para la música muy bien Rafa entonces amigos cuando vayan a Cartagena no olviden, Rafa Ramos los espera con sus tambores muy padre